Aquí mire, mire cómo está, todo de ahí, todo el agua corre, todo el agua y entra, ahí también los que estuve arreglando todas esas cosas, pero ya me cansé de estar arreglando, porque todo el agua se viene para acá y aquí de este lado entra para acá el agua, todo se mojó mis cosas también, ahí los tuve miedo, los tuve que poner con una silla y todo. El pasado lunes 1 de marzo, doña Josefa y don Maurilio de 74 y 86 años respectivamente, en menos de una hora lo perdieron todo, un voraz incendio les arrebató el patrimonio que construyeron con esfuerzo, trabajo y dedicación por más de 50 años. Esta moja que está aquí, se reguló las chispas y empezó a agarrar fuego, se fue el fuego para abajo y ahí incendió todo, todo encendió hasta aquí, de este lado de su casa, la ciencia de aquí, también ahí agarró, se fue y todo abarcó lo que es el otro día, está de nosotros. Días después del incidente, llegaron decenas a brindarles apoyo y otros a darles fallidas esperanzas. Pero, así que estemos recibiendo del gobierno, nada, así que no, dijeron, dijeron ellos, fue que dijeron de cuenta del municipio que nos iban a apoyar, venir a ver todo eso, iban a limpiar allá, a sacar toda la tierra, iban a traer carro para que lo llevaran a tirar toda la tierra, pero no. Doña Josefa y Don Maurillo desde entonces no han vuelto a su casa, tuvieron que irse, a vivir con uno de sus hijos y las lluvias empeoran las condiciones de su vida. Cae mucho agua ahí, entra pues, claro que ya tiene lámina, pero cuando llueve, llueve con viento y si no se estanca el agua y se viene para acá adentro. Y se mojan las cosas que tenemos ahí, que nos regalaron colchones y todo eso. La reconstrucción del domicilio ubicado en la calle Río Portugal de la colonia Albania Alta, marcado con el número 1.333 de Tuxtla Gutiérrez, incluso fue una promesa de campañas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.